Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los que se dan el sí en el altar, los que no están unidos por acuerdo mutuo, sino por acuerdo celestial. Y por eso dice la Biblia que si se cae uno, el otro lo levanta, porque los dos están juntos, una sola carne. Dios quiere y bendice el matrimonio. No existe la palabra divorcio en el lenguaje divino, lo que existe es matrimonio y Dios lo santifica. Por eso esta mañana yo le hablo a los matrimonios a través de esta palabra. Para que se fortalezcan día con día, para que se amen, para que se honren, para que se cuiden, para que no se maltraten, para que existan palabras de admiración, de respeto. Y si usted está a punto de contraer nupcias, igual, ame, ame a su novio y ame a su novia. Si han decidido casarse, es por el bien de sus vidas y porque Dios así lo establece en su palabra. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino, rápidamente contacto con mis compañeros patrulleros ya preparados en diferentes partes del país. Y comienzo en Tegucigalpa con la periodista Iris Mendieta. Buenos días. Conozcamos de inmediato lo que ha acontecido la noche y la madrugada del pasado domingo, donde se le dio captura a un miembro de la banda del combo que no se vea, alias El Pozol. Pero conozcamos más detalles de lo que ocurrió este día. Comenzamos con la patrulla TN5 de esta noche y madrugada, reportando operativos por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que le ha dado captura a un individuo de nombre José Manuel Sosa Díaz, de 24 años de edad, conocido criminalmente con el alias Pozol. Siendo parte de la banda criminal, el combo que no se deja. Actualmente al detenido se le venía investigando y haciendo responsable de varios hechos violentos que se venían registrando en la zona de la colonia 21 de octubre. Y al momento de su detención, los agentes le han decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión y una motocicleta. Tras reportarse el día sábado un accidente en la colonia Jardines del Norte, un carro tipo pick-up colisionó con un poste del tendido eléctrico, reportándose la caída del mismo, obstaculizando el paso vehicular y dejando a varios vecinos sin energía eléctrica. Asimismo, horas más tarde de la madrugada, se reportó el incendio de una humilde vivienda en la colonia El Porvenir, dejando solamente pérdidas materiales y desconociendo las causas del mismo. Un incendio se atendió estructural aquí en lo que es la colonia El Porvenir, donde se quemó una casa de 3x3 el diámetro. La construcción era de paredes de madera y el techo de lámina de zinc, el cual se quemó en su totalidad debido a la estructura que es de madera, fue alcanzada rápido por lo que fueron las llamas y se quemó en su totalidad. Asimismo, un vehículo que se encontraba estacionado en otra propiedad, debido a la radiación a la que se originó en el incendio en vivienda, pues también se quemó dicho vehículo. Durante nuestro recorrido por los mercados capitalinos, vimos la gran cantidad de basura que dejan los vendedores. Ya se acerca la temporada de lluvias y esto es lo que provoca las inundaciones en los diferentes mercados. Esto es lo ocurrido la madrugada de este domingo, Ramón. Sin más acontecimientos, vamos hasta San Pedro Sula con nuestros compañeros. Gracias, Iris. Claro, vamos a San Pedro Sula con Erwin Martínez. Buenos días, Orlín. Muy buenos días, Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TR5 Matutino. Somos primeros en noticias. Las noticias más destacadas de la zona norte del país se las presentamos a continuación, donde se destaca la muerte de un joven que falleció luego de suicidarse al tener una discusión con su pareja en el municipio de Choloma, Cortés. Esto y más a continuación con nuestro compañero Cristian Baide. Iniciamos la patrulla TN5 de este lunes con el ingreso de un cadáver en la morgue del Ministerio Público San Pedrano. Luego de que anoche efectuarán el levantamiento de ley de un cuerpo en la colonia Canadá de Choloma, Cortés, fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses, quien en vida respondía al nombre de Kelvin Perdomo, de 23 años de edad. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, este joven habría tomado la decisión de suicidarse utilizando una soga en el interior de su vivienda luego de haber tenido una fuerte discusión con su compañera de hogar. En otra información, en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, durante el turno solo se reportó el ingreso de mujeres en estado de gestación con complicaciones de parto. Algunas fueron trasladadas por ambulancias del Cuerpo de Bomberos y otras por la Cruz Roja, además de las féminas que inicialmente fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil de Leonardo Martínez, Valenzuela. En el Rivas no se atendieron pacientes por hechos violentos. Anoche en la primera calle y 12 avenida, un accidente vial entre un taxi y un vehículo particular solamente dejó los daños materiales en ambos automotores. La Policía de Tránsito se encargó de hacer el informe para deducir responsabilidades a quien corresponda con la revisión de los videos tomados por las cámaras de seguridad públicas. Y la Policía Nacional Preventiva de Choloma Cortés detuvo anoche a algunos ciudadanos por incumplir el toque de queda, además de cometer faltas como escándalo público o por la ingesta de bebidas alcohólicas en horario no permitido. Bien, Ramón, esto ha sido lo más destacado que fue cubierto por la patrulla TN-5 en la zona norte del país. Envío micrófonos a estudios principales de TN-5 Matutino. Somos primeros en noticia. Gracias, Orlin Martínez. Nahum Monge, Ciudad de la Ceiba, patrulla TN-5. Buenos días. Muchas gracias, Ramón Descardo Matute, televidente de TN-5 Matutino. Conozcamos lo que ha ocurrido durante el fin de semana, la noche de ayer y la madrugada de este día en los distintos sectores del Caribe hondureño en el recorrido de la patrulla TN-5. Las autoridades policiales de la UD número uno durante este fin de semana reportan la detención de varias personas por el incumplimiento al toque de queda, así como otros ciudadanos por diferentes delitos. 74 personas fueron capturadas por violentar el toque de queda. Asimismo, también 17 personas fueron capturadas por tener delitos fragantes. En TELA también se da la captura de un individuo de 27 años, hondureño originario y residente en TELA. Este individuo, al llegar a capturarlo, comenzó a disparar contra la vida de los funcionarios policiales. Gracias a Dios no tuvimos bajas, pero sí fue reducido a la impotencia, se le decomió una moto y se le decomió también un arma de fuego con gran cantidad de proyectiles, los cuales ya fueron puestos a la orden y posesión del fiscal de turno por los delitos de atentado en contra de funcionarios policiales y porte ilegal de armas. Y siempre en el campo policial, un individuo que se encontraba prófugo de la justicia fue capturado mediante un retén policial en el sector conocido como La Brisa, su dirección del municipio de TELA, Atlántida, y se trata de un joven de 28 años de edad, originario del municipio antes mencionado. El detenido ya fue puesto en manos de los entes competentes para su proceso judicial, informaron las autoridades del orden. Y durante este fin de semana, las autoridades policiales en el municipio de Tocóa, departamento de Colón, informaron del asesinato de una persona dentro de un negocio de venta de bebidas alcohólicas. El ahora auxilio recibió varios impactos de arma de fuego por individuos que llegaron hasta el lugar donde él se encontraba compartiendo con algunos amigos y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones. Y siempre en temas policiales, las autoridades de medicina forense junto a la dirección policial de investigación realizaron la madrugada de este día el levantamiento cadavérico de una persona específicamente en un sector de la colonia La Delicia de esta ciudad, Puerto de la Ceiba. Individuos fuertemente armados a bordo de una motocicleta ingresaron hacia la casa de habitación de un ciudadano identificado como Hermis Orellana quien perdió la vida de manera instantánea a consecuencia de varias heridas provocadas por arma de fuego. En torno al mismo ya se realizan las diferentes investigaciones por parte de las autoridades de la dirección policial de investigación de esta ciudad de La Ceiba. En lo que podemos informar a esta hora de la mañana, Ramón Ricardo Matute, regreso con usted hasta Tegucigalpa. Gracias Nahum, muy amable por este reporte desde La Ceiba. Antes de irme a la pausa, este es el último comunicado de Sinajer y de la Policía Nacional que dice lo siguiente. Uno, para continuar protegiendo la salud y la vida de las personas se determinó extender el toque de queda desde el lunes 10 de mayo hasta el domingo 23 de mayo del 2021 en un horario comprendido entre 10 de la noche y 5 de la mañana a excepción del departamento de Olancho para el cual Sinajer emitió disposiciones especiales. En los 17 departamentos restantes, el sistema financiero, supermercados y comercios en general, la atención a la población no deberá superar el 50% de la capacidad de sus instalaciones. Para tal efecto, la Policía Nacional, la Policía Municipal y otros entes de seguridad velarán por el cumplimiento de esta medida. Tienen prohibido para operar a nivel nacional los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones, centros educativos, en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo los casos que ya hayan sido autorizados por Sinajer por efectos de pilotaje. Y el cuarto, pues ya establece las personas que pueden circular y quienes no pueden circular. La novedad acá es que el departamento de Olancho continúa con disposiciones especiales disposiciones especiales, es decir, la circulación por dígitos en el departamento de Olancho y se mantiene el toque de queda también en los 17 departamentos del país en este horario comprendido de 10 de la noche a 5 de la mañana. Bien, la situación está difícil en el territorio hondureño en materia de salud. Ayer se dio poca movilización en el territorio hondureño referente a lo que fue el Día de la Madre, pero así existían muchos negocios y comercios que ya sobrepasaban el 50, 60, 70% de su capacidad. Eso es inevitable, así se dio. Y esperemos entonces en las próximas horas qué es lo que se reporta en materia de COVID-19 en el territorio hondureño. Bueno, hago contacto con nuestros corresponsales, ya está preparado Jorge Ramírez en la ciudad de Andandí. Buenos días, Jorge. Primero con la noticia, buenos días, Ramón Matute. Bueno, pues aquí en el departamento del Paraíso, en medio de las vicisitudes, esas adversidades con el COVID-19, pues disminuye en la temporada 2020-2021 los casos de dengue aquí en el departamento. Pero la epidemióloga de la región sanitaria número 7, doctora Carmina Sosa, nos amplía más. El dengue, a pesar de que hemos tenido una disminución muy importante de casos durante el año 2021, siempre se comporta como una tendencia al alza en estas fechas, ya que a partir de las lluvias ya se puede ver mayor vector, mayor recipientes con agua, mayores criaderos, mayor positividad. Y eso es una amenaza latente que nos puede aumentar el dengue a cifras mucho mayores también. Sí, tenemos dengue siempre en la ciudad de Danlí, aquí en la ciudad de Danlí, diferentes, muy escasos, pero también tenemos en El Paraíso, en Jacaliapa, en Trojes, también se ha reportado en San Lucas, en Moroselí. También estamos recibiendo casos de dengue de Patuca o Lancho. Estas personas acceden a esta zona oriental, aquí es donde se les da atención y hemos tenido aquí también casos de dengue grave, de Patuca o Lancho, con quienes también estamos en comunicación y estamos informándoles de lo sucedido aquí. ¿Dónde se identifican más casos, en barrios o colonias de Danlí? ¿Cuál es lo más afectado? Aquí en los barrios y colonias tenemos en la Nueva Esperanza, en la Reforma, en la Bellavista, en la Cofradía, en el centro. La persona se mueve a diferentes sitios, puede portar el virus del dengue, si encuentra un vector o un zancudo aedes aegypti, también el vector va a aprovechar, alimentarse y transmitir la infección a otra persona, donde tal vez no hay virus de dengue. Ramón aún no llueve al 100%, pero estar listos a tomar las medidas siempre para evitar el dengue, recuerden que el dengue también mata. Este es nuestro reporte de Ramón Matute, desde el Departamento del Paraíso, con usted hasta los estudios de TN5 Matutí. Gracias, Jorge. En efecto, tampoco hay que descuidar esta otra enfermedad que también afecta y también es una enfermedad mortal, el dengue, sobre todo el dengue hemorrágico. Le presento en pantalla el último informe de Sinajer, que establece lo siguiente, los nuevos casos que se reportaron ayer domingo fueron 897 nuevos casos de COVID en el territorio hondureño. Total de casos confirmados, 220,185 en Honduras desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. Personas fallecidas, se reportan 48 muertes por COVID-19, haciendo un total de 5,667, 45 personas que han muerto por la COVID-19 en Honduras. Recuperados, mire que no se reportaron, esto es relevante, no se reportaron recuperados ayer, que parece cero. Sinajer está reportando que ayer domingo no se reportaron recuperados por la COVID-19 y el total de recuperados asciende a 81,382 en todo el territorio hondureño. Me llama la atención este dato. No hay personas recuperadas, no se reportaron personas recuperadas ayer domingo. Yo creo que es la primera vez que se reporta esta casilla en cero de personas recuperadas por la COVID-19. Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, porque la situación está muy difícil en el territorio hondureño. Vamos a la pausa. 6 de la mañana, 10 minutos. TN5 Matotiene en el lugar esta mañana. Hago contacto con la periodista Iris Mendieta, platica con el alcalde José García, alcalde municipal de Ojojona. Tendremos reacciones también de dos alcaldes más, del grupo de siete, que pidieron apoyo al gobierno salvadoreño, al señor Bukele, para que les pudiera otorgar vacunas contra la COVID-19. Ayer, el señor Bukele, a través de su cuenta de Twitter, le ordenó al secretario de Salud, si tenemos ese tuit, por favor, le ordenó al secretario de Salud que atendiera a los alcaldes municipales de Honduras. Son siete en total. Ya le vamos a poner la gráfica, el nombre de cada uno de ellos, para que usted se dé cuenta quiénes son. Ellos viajarán en las próximas horas. Tengo entendido que entre 3 y 4 de la tarde de hoy, saldrán los alcaldes, ahí están los alcaldes municipales de Arada, Santa Bárbara, Santa María del Río Olancho, San José de Santa Bárbara, San Marcos, Caiquín de Lempira, Lempira, Manto Olancho, Cedros, Francisco Morazán. El señor Bukele, contacten a estos siete alcaldes hondureños, díganles que el ministro de Salud de El Salvador los recibirá este martes a las 2 de la tarde. Nuestro país los ayudará con vacunas contra la COVID-19. Ahora, tengo entendido que los van a recibir el miércoles, pero que sean los alcaldes municipales que nos den detalles esta mañana. La periodista Iris Mendieta platica con el alcalde de Ojojona, José García, que es uno de los que ha hecho la petición y que viajará también con este grupo de ediles de nuestro país. Iris. Gracias, Ramón. En efecto, me acompaña el alcalde del municipio de Ojojona, José García. Él es uno de los alcaldes que le ha hecho la petición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que les puedan donar vacunas para sus municipios. El día de hoy, ellos ya saldrán para el país vecino de El Salvador y ser reunidos el día de mañana con el ministro de Salud y también con el mismo presidente. Pero que sea el alcalde que nos dé más detalles. Muy buenos días, Ramón. En este momento, pues, agradecerle la participación que nos da a través de su medio para poder informarle al pueblo, ¿verdad?, de la gestión que hemos estado desarrollando para conseguir la vacuna a través del presidente Yanis Bukele, ¿verdad?, en el cual, pues, ha dicho sí y hoy a la una tendremos partida hacia el hermano país para poder concretizar la donación. ¿Cuántas vacunas son las que ustedes han solicitado en grupo o las están solicitando por parte de cada municipio? Nosotros lo hemos solicitado independiente, nada más que organizado los alcaldes, ¿verdad?, pero nosotros, por lo menos, en nuestro municipio ocupamos 26 mil vacunas, ¿verdad?, en el cual, pues, para cubrir las dos dosis, ¿verdad?, pero nosotros vamos a ser conformes con lo que nos donen. ¿Ustedes esperaban tener respuesta por parte del presidente salvadoreño en decirle sí a la donación de vacunas? Yo creo que ya lo había demostrado cuando Iota y Eta tenía problemas, los amigos de la Costa Norte y le pidieron ayuda y la dio. Yo creo que con fe en Dios siempre las cosas son posibles. Y, no sé, Ramón, si usted tiene alguna consulta, ya que ellos saldrán el día de hoy, mañana se reunirán con el ministro de Salud para ver y también ya poner las cartas sobre la mesa en decirles ellos en cuánto les ayudarán. Es correcto, a la una de la tarde tenemos reunión todos los alcaldes de la hora de partida hacia la hermana República El Salvador para reunirnos con él directamente. ¿Tiene alguna consulta, Ramón, usted en estudio? Bien, sí, señor alcalde, 26 mil dosis porque también estoy con el alcalde de Cedros que ya va a compartir con nosotros también su comentario sobre este tema. Señor alcalde, gracias por atendernos en el matutino esta mañana. Son 26 mil dosis las que ocupan ustedes en Ojojona. ¿Usted cree que pueden lograr esta cantidad o una representación mínima? Bueno, yo creo que la petición está hecha depende de la respuesta de ellos pero realmente lo que nos donen pues realmente servirá para cubrir parte de la emergencia de nuestro pueblo. Señor alcalde, ¿cuántos alcaldes van? Son siete, ¿verdad? ¿Me puede mencionar el nombre de cada uno de ellos que lo van a acompañar a ustedes? Bueno, realmente no tengo el nombre así, solo del amigo de Cedro y un amigo de Olancho pero nosotros nos hemos comunicado vía WhatsApp todos y quedamos que a la una nos reunimos para poder partir. ¿Qué comunicación directa ha tenido usted como alcalde? ¿Solo lo que se informó a través de redes por el presidente salvadoreño o existió una comunicación directa con ustedes señor alcalde? ¿Cómo no hay un representante encargado que el ministro de salud el cual tiene nuestro teléfono y nosotros tenemos el de él para estar en comunicación y poder hacer los trámites correspondientes para la reunión que tenemos con ellos? Perfecto. La situación de su municipio alcalde José García en estos momentos ¿cómo está la incidencia de la COVID en Ojojona? Bueno, realmente nos ha tocado duro estar cubriéndolo nosotros, ¿verdad? con el triaje pero sí ha tenido un crecimiento en el cual tenemos nuestros médicos a la atención y eso nos conlleva a pedir la vacunación porque es más lo que gastamos en los triajes que quizás comprar la vacuna y el gobierno pues no nos ha permitido la compra entonces tenemos que buscar alianzas estratégicas para poder ayudarle a nuestra población. Perfecto. Manténgase ahí en contacto por favor porque ya también dialoga con nosotros el alcalde de Cedros Francisco Murazán David Castro y vicepresidente de Lamón es un gusto tenerlo señor alcalde también aquí en el matutino su reacción por favor ayer usted reveló algo que preocupó porque dice que hay funcionarios del gobierno que no les quieren permitir ingresar la vacuna se mantiene esto o ya hay una apertura por parte de la Secretaría de Salud muy buenos días Ramón muy buenos días a mi colega alcalde a mi colega alcalde Armando y a los otros alcaldes que vamos de viaje hacia El Salvador la verdad que para mí fue sorprendente que funcionarios del gobierno me llamaron el día viernes prácticamente a quererme chantajear o amenazarme que la vacuna no iba a entrar pero posteriormente ayer en el otro noticiero de la noche se informó claramente que la Secretaria de Estado en el despacho de salud iba a permitir el ingreso de la vacuna si nosotros cumplíamos con todas las normas de bioseguridad que la misma requiere los protocolos en cualquier parte del mundo son los mismos y nosotros le queremos decir a la población de nuestro país que no desconfíen que nosotros no vamos a tocar la vacuna que va a ser el personal médico y que lo que nosotros estamos haciendo es ayudando al más desposeído y ojalá que realmente lo que haya dicho el funcionario que me llamó haya sido una alaraca y que realmente que realmente lo hagan eso como sombrerazos porque aquí han entrado aviones han entrado helicópteros se han robado aviones y aeropuertos y como es posible que una vacuna que viene a salvar vidas no la quieran dejar entrar y quien fue ese funcionario alcalde diga su nombre no lo quiero decir yo creo que él debe estar ahorita como dicen como los cuzucos encuevado y escarbando hacia adentro en este momento porque realmente que él debe tener la valentía de llamarme y pedirme disculpas porque ayer me escribió para saludarme quiero ver si llama para pedirme disculpas o realmente fue que lo mandaron porque puede ser que lo hayan mandado a decir los que lo escondieran pero este funcionario alcalde pero este funcionario tiene la categoría de ministro viceministro director de alguna dependencia estatal es asesor del presidente que categoría tiene mire es una persona que está muy cercana al señor presidente de la república muy cercana al presidente de la república y como yo le dije yo no estoy pidiendo absolutamente nada para David Castro estamos pidiendo para toda la población de Cedros y en ese sentido le puedo decir que hasta me amenazó que me iban a desactualizar para que yo hablara en nombre de la asociación de municipios de Honduras y yo se lo dije textualmente así yo no estoy hablando en nombre de la asociación de municipios de Honduras estoy hablando como David Castro que estamos haciendo la gestión para todas las alcaldes y alcaldesas de nuestro país porque la verdad que da tristeza que dicen que cuando uno no puede correr pues que deje a otro que corra y aquí nosotros vamos hoy los siete para El Salvador a hablar por los otros siete y hablar a ver si podemos conseguir más vacunas para los otros municipios que restan ahora señor alcalde señor alcalde como decimos en los barrios en las colonias muy popular ustedes solo van al mandado a El Salvador solo van a traer las vacunas bueno anoche estuvimos hablando con la gente de seguridad de El Salvador con el viceministro de seguridad de El Salvador con la asistente de la de la del ministro también y ellos ya nos van a estar esperando en la frontera para hacerles la prueba PSR ahí nos van a tener una escolta para trasladarlos hacia el hotel donde nos vamos a alojar el día de hoy y ya mañana ya está prevista la agenda en casa de gobierno con funcionarios del gobierno que nos van a atender y nos van a decir cuáles son los lineamientos para obtener este medicamento perfecto le acompaña don amable de Jesús Hernández alcalde de de Colinas Santa Bárbara le acompaña don José García alcalde de Ojojona quien más va con usted David somos siete alcaldes los que vamos Arnold Abelar José Luis Baquedano Carlos Galvez Armando García David Castro Héctor Darío Borjas y amable de Jesús esos son los siete que vamos a estar saliendo hoy a la una de la tarde para el hermano país de El Salvador ayer busqué reacciones con autoridades sanitarias del Salvador y me confirmaron las jefas de prensa de la secretaría de El Salvador y también del gobierno del señor Bukele que no iban a reaccionar hasta que se reunieran con ustedes una vez que se reúnan con ustedes van a dar declaraciones ellos son muy responsables y mire yo estoy enormemente agradecido con los funcionarios de El Salvador eran las doce de la una de la mañana y estábamos intercambiando información enviándole los pasaportes y las identidades de los compañeros alcaldes y alcaldesas checando cómo íbamos a hacer el traslado hacia hotel checando cómo íbamos a hacer el ingreso por la aduana hay una total disponibilidad de los hermanos cuscatelecos y es algo que nosotros se lo tenemos que agradecer ahora cuántas cuántas dosis solicitaron ustedes al hermano país salvadoreño en vacuna mire es que como eso depende de la estructura de morbilidad de cada uno de nuestros municipios por ejemplo yo para Cedro solicité aproximadamente 18 mil dosis para las dos aplicaciones para vacunar a los mayores de 50 años e inmunizar también a las personas que son que están donde se exponen en culperías en buses en taxis en mototaxis así lo dice yo apoyado con la secretaría de salud y entonces va a depender cuál es la estructura de morbilidad de los otros municipios que restan no estamos llevando un dato totalmente inventado yo creo que señor alcalde dígame aquí están calificando la actitud de ustedes de los siete porque los siete son de la oposición en honduras de la oposición política en honduras y como aquí nunca falta el ingrediente político en todo dicen que esta es una afrenta política para el gobierno y para el partido nacional ¿cómo lo ve usted? Ridículo así de sencillo ridículo porque honestamente hoy precisamente a las nueve de la mañana tenemos una reunión con la gente de Johnson & Johnson y con el COET la próxima semana o esta semana yo tengo una reunión con la embajada de China Popular vía Zoom también para solicitar vacunas el biológico que nosotros estamos trayendo es para la población general de nuestros municipios lo está viendo así cualquier ciudadano que tenga cinco dedos de frente lo puede analizar que el que mandó ese comentario está totalmente equivocado porque lo único que nosotros hemos dicho es frío y lo decimos así número uno no han pagado transferencias número dos nos mintieron con el mantenimiento de centros de triaje entonces si ellos no han tenido capacidad de darle al pueblo lo que es del pueblo nosotros tenemos que buscar por otro lado imagínense que la solicitud que le hicimos a Nayir Bukele al presidente de El Salvador le empezamos a hacer el 26 de abril y mire con qué rapidez nos dieron respuesta entonces al gobierno de la república tenemos aproximadamente seis meses de pedirle que nos pague transferencias que nos dé los fondos de Honduras Fuerza Honduras y que se nos autorice para que las alcaldías compren su vacuna y nos lo hicieron mucha atención a la reacción de la secretaria de salud Alba Consuelo Flores a la petición de los alcaldes municipales siete en total que van a El Salvador hoy una de la tarde para reunirse mañana con el ministro de salud del hermano país estas vacunas escuche bien estas vacunas que pueden ingresar al territorio hondureño tienen que pasar bajo la vigilancia de la agencia de regulación sanitaria ARSA para que puedan ser aplicadas en el territorio hondureño señora ministra de la salud Alba Consuelo Flores gracias por atenderlos en el matutino buenos días muy buenos días Ramón Mecardo buenos días al pueblo hondureño definitivamente si hay disponibilidad de esa donación de nuestro hermano país de El Salvador pues estamos en la mayor disposición de colaborar en todos los procedimientos administrativos que tenemos que realizar para el ingreso de la vacuna al país nosotros de igual manera lo hemos hecho con El Salvador con otros países cuando nos ha tocado prestar o donar un medicamento precisamente el año pasado estuvimos colaborando con El Salvador con algunos medicamentos y hoy que El Salvador ha sido beneficiado con un número bastante atractivo de vacunas la solidaridad de ellos con nosotros es recíproca así es que solo nos corresponde ayudarle a los alcaldes para que se cumpla la normativa establecida por el programa ampliado de inmunizaciones y luego nuestro personal de la Secretaría de Salud con todo gusto va a contribuir en el proceso de vacunación de esta zona no existe ninguna traba porque dice el alcalde de Cedros vicepresidente de Lamón don David Castro que un funcionario lo amenazó que no iban a permitir el ingreso a estas vacunas salvadoreñas usted como la Secretaría de Salud que les dice a los alcaldes bueno no más bien que la Secretaría de Salud agradece al gobierno de El Salvador esta solidaridad y bueno si ellos lo han logrado pues también nos corresponde hacer todo el procedimiento establecido así como lo hemos hecho con la vacuna de Israel verdad que nos donó vacuna así como lo estamos haciendo con el mecanismo COVAX hay todo un procedimiento establecido y que bueno le decía que estos países muestren su solidaridad así como también nosotros lo hemos hecho aún en emergencia con medicamentos cuando nos lo han solicitado solo que por supuesto pues no se ha publicitado pero lo hemos hecho decía el año pasado estuvimos abasteciendo con algún medicamento al Salvador solicitado por la Secretaría de Salud y con mucho gusto verdad tenemos que ser solidarios claro en estos momentos la vacuna es lo que más importa proteger nuestra población correcto así es que siempre y cuando la vacuna sea segura eficaz pues no 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 tenemos por qué poner ninguna dificultad si los hondureños también tuviéramos esa vacuna en grandes cantidades estaríamos haciendo lo mismo Ramón Ricardo esto es seguro ahora ministra ministra estas vacunas ya me van a contar los alcaldes si les prometieron la vacuna china o la vacuna o la AstraZeneca en El Salvador esta vacuna tiene que pasar bajo la regulación y la supervisión de ARSA eso sí es claro sí eso es un procedimiento ya establecido por todos los países verdad en la Secretaría de El Salvador de Salud de El Salvador ya sabe cuáles son los procedimientos porque nos comunicamos todos y todos establecemos similares o similares procedimientos tienen que ser tenerla certificado verdad de garantía eficacia que lo revisa el ARSA luego nosotros tenemos que revisar todos los procedimientos también en aduana para que entre la cadena de frío nosotros facilitar la cadena de frío para poderla trasladar de inicio al centro de biológico porque este es el procedimiento y luego poderlo trasladar a los municipios que le decía con la normativa que ya ha establecido bueno señor alcalde David Castro ¿cómo reacciona usted sobre lo que dice la ministra? miren no hay trabas desde ayer nosotros nos comunicamos con la señora ministra ayer en la noche y ella de una forma muy abierta y muy atracha nos dijo que ella iba a cooperar con nosotros inclusive que se iba a comunicar con el secretario de salud del hermano país del salvador para que se hicieran las conexiones necesarias inclusive ella anoche mismo me envió algunos lineamientos para los cuales nosotros vamos a tener que cumplir para que el medicamento entre de una forma ordenada y adecuada e igual la red de cadena de frío quien la atiende es la secretaría de salud quien va a aplicar este biológico es el recurso humano de la secretaría de salud en ese sentido le puedo decir que nos sentimos agradecidos con la ministra porque realmente lo que nosotros más queremos es ayudar a nuestra población y que ojalá que no se siga no traten de darle un tinte político gracias alcalde gracias alcalde David Castro porque yo sé que también tiene otro compromiso usted alcalde José García de Ojojona como reacciona con lo que manifiesta la ministra de la salud Alba Consuelo Flores yo creo que concretamente agradecido porque esto no es una cuestión política esto no es oposición esto es buscar soluciones para nuestro municipio ya que el pueblo nos eligió para que le solventáramos los problemas y viendo de que en el país no hemos podido solventar nada hemos hecho la petición y le agradezco a la ministra porque eso es parte de ponerse a favor de nuestro municipio gracias señor alcalde muy amable gracias a la periodista Iris Mendieta también por este informe con el alcalde de Ojojona porque también va a ingresar el alcalde de Colina Santa Bárbara ya lo tenemos bien ya va a ingresar el ministra la situación de la vacuna por favor en Honduras explíquenos un poco el programa de vacunación que contiene para estos días bueno ya a esta semana prácticamente hemos comierto una buena cantidad de población nosotros continuamos ahorita terminando con parte del sector privado que es el que nos hace falta esta semana también iniciamos con la vacuna de los pacientes renales a los vacilos de ancianos y también el día de hoy estaremos inaugurando la gran jornada de vacunación y desparatización con el esquema normal que tenemos que seguir trabajando a pesar de que tenemos una responsabilidad adicional es la COVID-19 pero necesitamos también que la población contribuya con esta actividad que la vamos a estar desarrollando a partir de este día a nivel nacional en todas las regiones sanitarias estaremos haciendo esta inauguración importante recordemos que es el esquema de las 21 vacunas que la población está destinada de manera gratuita y que el gobierno de la república también las compra todos los años hay una destinación del presupuesto para la adquisición de estas vacunas pero que son disponibles para la población así que es importante el día de hoy para que no perdamos de vista este otro proceso de inmunización de la población ¿Vienen estas semanas más vacunas contra la COVID-19 Ministra? Estamos esperando dar algunas noticias ¿verdad? Estamos esperando la confirmación de algunos correos que ya tenemos adelantados y lo más importante también que ya para la última semana de mayo primera de junio estaríamos recibiendo otro lote del mecanismo de COVA que nos va a ayudar a continuar con este proceso que hemos iniciado por cierto bastante activo con todo el equipo de la Secretaría de Salud Ministra ¿ya se confirmó qué tipo de cepa es la que circula en Honduras? ¿Ya vinieron los resultados de Brasil? No aún no recordemos que estos análisis también todos los países lo están enviando a laboratorios que son prácticamente sólo tenemos un laboratorio en Panamá otro en Brasil pero hay una demanda muy grande de todos los países para saber cuáles son las variantes que circulan y estamos esperando los resultados pero de todas maneras aquí lo que tenemos que hacer es preocuparnos por protegernos cuidarnos con las medidas de bioseguridad estar atentos con nuestra salud estar atentos con la salud de nuestras familias con la salud de nuestros compañeros disculpe ministra ¿cuántas variantes cuántas cepas circulan ya en Honduras? Lo que nosotros hemos identificado son tres nuevas variantes diferentes al virus que circula en este momento tres nuevas variantes podemos decir que las tres nuevas variantes ya están en los 298 municipios de Honduras en los 18 departamentos del país bueno eso no lo podemos certificar porque todavía no tenemos las pruebas y los análisis necesarios pero aquí el tema es que tenemos que cuidarnos ¿verdad? Sí preocuparnos por lo que está pasando pero preocuparse es cuidarse es utilizar adecuadamente la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento que es tan urgente ayer Ramón Escardo pudimos ver en las redes sociales el descuido en mi mente las fiestas con las comidas los comedores con su mascarilla impresionante ¿verdad? esto nos preocupó mucho anoche todo el personal de salud porque también vamos a tener los efectos y los estaríamos viendo ya prácticamente a 15 días bueno en 15 días gracias ministra muy amable por atendernos aquí en el matutino gracias buenos días gracias ministra Alba Consuelo Flores de la Secretaría de Salud más reacciones el doctor Carlos Sumaña platica con don Orlin Martínez en San Pedro Sula sobre este tema y sobre lo que ha dicho la ministra mire tres nuevas variantes ya circulan en el territorio hondureño y dentro de 15 días los efectos que pudo haber dejado la celebración del día de la madre ayer Orlin hacia Ramón Matute me acompaña el doctor Carlos Sumaña y bueno ayer se celebró el día de las madres y en San Pedro Sula como dice el doctor Sumaña le valió madre dijo usted doctor si mire ayer el día de la madre a los sanpedranos le valió madre la cuestión tremendamente llenos todos los centros comerciales todos los moles todos los restaurantes o sea que aquí valimos madre en el día de la madre realmente estoy sorprendido como hemos reaccionado hemos dado cátedra nuevamente de que nos vale al pueblo hondureño aquella canción me vale me vale todo eso es típico en Honduras que les puedo decir yo y lamentablemente en dos semanas cosecharemos lo que sembramos y espero pido Padre Celestial que no vaya a morir ninguna madrecita que fue visitada doctor llegan prometió el doctor el presidente del Salvador vacunas para siete alcaldes que opinión le merece bueno mire hay que ser como ser humano agradecido le agradecemos al presidente Bukele este noble gesto del pueblo y gobierno salvadoreño pero a mi me deja otra sensación me deja un sentimiento de vergüenza me deja un sentimiento de impotencia me deja un sentimiento de enojo porque nosotros podíamos estar incluso mejor que el Salvador el Salvador no ha gastado 48 millones de dólares en siete latas móviles totalmente inservibles que ya hasta las están saqueando y nosotros hemos gastado mil quinientos mil setecientos millones de lempiras que nos hubieran podido servir para las vacunas gracias presidente Bukele pero yo estoy avergonzado y enojado doctor ¿qué significa eso que están saqueando los hospitales móviles? bueno usted puede observar yo he recibido denuncias de que donde están puestos ahí hay cierta extracción de situaciones sabemos que hay un hospital móvil y se los voy a dejar de tarea a ustedes que les sacaron las camas y están siendo trasladadas a otro lugar ahí se los dejo de tarea a mí solamente me informan algunos habitantes donde están ubicados los hospitales móviles que han visto sacar situaciones entonces yo solamente lo digo y esta es la situación no funcionan pues de alguna manera hay que ver qué se hace con esa situación y lamentablemente pues a medida que vamos cerrando los triajes va aumentando los muertos hoy se está muriendo un hondureño cada 25 minutos 24 minutos en los últimos 7 días y dentro de 2 semanas se va a morir un hondureño cada 10 minutos eso es desafortunado es una predicción que no quiero que se cumpla realmente pero es la predicción que he visto y he estado haciendo números 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 y todas he acertado y no porque sea pitonizo sino que simplemente es observación de la pandemia vamos hacia un muerto cada 10 minutos en las próximas semanas o sea que hay que acelerar el proceso de vacunación doctor para evitar todo esto que usted está mencionando exactamente y quizás tal vez más importante que la vacunación porque sabemos que no las tenemos vuelvan a abrir los centros triajes denle en el pisto a los alcaldes abran los centros triajes otra vez vuelvan a hacer las brigadas contengamos el virus en la primera línea porque si no lo contenemos en la primera línea en los hospitales no lo podemos contener porque los hospitales se mueren los pacientes llegan con 60 70% de los pulmones afectados la única solución es contenerlo en la comunidad aislar a los positivos es lo único la única solución muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña Ramón Matute si tiene alguna consulta en este momento el doctor Carlos Umaña la escucha claro Orlin lo que está diciendo el doctor Umaña es una denuncia muy fuerte esta mañana en el matutino y muy seria esta denuncia y grave aparte que los hospitales móviles no sirven porque no sirven no nos sirven de nada usted lo ha dicho muy claro doctor hemos pagado más de mil millones de lempiras que hubiesen servido para comprar vacunas porque los tales hospitales Dios santo que pecado estaremos pagando los hondureños ahora usted dice que los están saqueando que están sacando las cosas quienes son estos irresponsables que están saqueando los hospitales móviles doctor que conocimiento más tiene usted sobre esta denuncia bien licenciado Ramón Matute a mi me han enviado algunas denuncias de algunos lugares donde están los hospitales móviles que han visto gente sacando situaciones de ahí especialmente camas y yo se lo voy a dejar a que lo investiguen las autoridades no me corresponde a mi para eso existe un ministerio público y una policía nacional que tiene que ir a verificar todos los hospitales donde están puestos y está completo el equipo me manifestaron que había uno que le estaban sacando las camas yo no le voy a dejar de tarea a eso así que a los entes de seguridad y esa es la situación y si y si no es así bueno que lo digan y que investiguen realmente qué está pasando con los hospitales que están puestos en los predios de Choluteca de Ceiba de Santa Rosa de Copán donde ya están ubicados de Juticalpa y que no están funcionando entonces esta es una situación que debe de ser ampliamente investigada los hospitales que usted ha tenido conocimiento están siendo saqueados ¿cuáles son doctor? los hospitales que usted ha tenido conocimiento están siendo saqueados ¿cuáles son los hospitales? no, no lo voy a revelar licenciado Ramón Matute porque eso no me corresponde a mí yo solamente pongo del conocimiento que investiguen así como también pongo del conocimiento que han ingresado extranjeros positivos de COVID-19 que los tienen en una casa de aislamiento en un lugar de Tegucigalpa hay otro en San Pedro Sula y que no han sido revelados a la gente y tienen trabajando a personal y hay personal de la Dirección Nacional de Migración que está positivo esa es otra denuncia que yo le hago y que nada ha trascendido y hay un par de casas de seguridad que han ingresado extranjeros que han salido positivos y están aislados por lo menos eso lo han hecho bien pero podemos ver que hay cierto tráfico de seres humanos a nivel nacional y esto nos va a traer definitivamente las cepas las variantes de preocupación y esta es una situación que hay que denunciarla desafortunadamente aquí la gente no tiene valor para hacerlo yo si lo tengo y porque me preocupa el pueblo hondureño mucha atención a esta noticia de último minuto pónganmele por favor último minuto a esto que está diciendo el doctor carlos sumaña en el matutino lo está denunciando en tn5 matutino saqueo de hospitales móviles por un lado pero lo más grave es que extranjeros han ingresado al país positivo de covid-19 y que están siendo resguardados en un lugar en una casa específica esto es en teucigalpa y san pedro sur y así es a mí me han dado la información aquí en san pedro sur y en teucigalpa hay ciertas casas de seguridad se lo digo que me lo han dicho y me lo han confirmado deben ser las autoridades las que lo tienen que decir y esto no hay por qué ocultarlo la verdad es que si está haciendo así está bien que los aíslen pero ocultarlo al pueblo hondureño no es lo correcto estos mecanismos deben de ser transparentes porque la seguridad del pueblo hondureño está ahí y qué es lo que está sucediendo me decían personas allegadas a esta dirección que como no se pueden cerrar las fronteras usted ya sabe por qué porque el daño económico sería impresionante entonces se ha optado por aislar estos extranjeros que vienen positivos y en casas de seguridad esto me parece correcto pero hay que informarlo así que esta es otra denuncia que ahí la dejamos y será el tiempo que nos dará la razón o no nos dará la razón yo simplemente la dejo ahí y que sean las autoridades correspondientes que lo resuelvan y que digan si esto es cierto o no es cierto está hablando usted doctor de unos extranjeros que fueron retenidos en la frontera de Honduras con Guatemala específicamente en el Corinto donde llegaron 18 extranjeros procedentes de Bangladesh hay varios extranjeros que han dado positivos y que están siendo custodiados en este momento desafortunadamente estas noticias no circulan por razones de llamemos de seguridad tal vez del estado de Honduras pero es correcto que las personas que estuvieron ahí los lugares por donde pasaron los lugares que han sido visitados lo tienen que saber y esta zona por esos lugares es donde nos han entrado así como nos han dicho que hay un punto ciego allá por el paraíso que también ustedes pueden hacer la investigación ahí entra cualquier cantidad de personas el tráfico humano sigue hacia los Estados Unidos de América no vienen precisamente para Honduras sino que vienen en tránsito y esta situación es grave es lamentable y debemos de hacer algo como estado como país una política de seguridad de aislamiento de estas personas no en secreto para que el pueblo hondureño tenga las precauciones del caso bien muchísimas gracias al doctor Carlos Humaya bueno amplio resumen el que nos ha dado Ramón Matute y esta fuerte denuncia que ha realizado aquí en el matutino de TN5 donde pues se denuncia prácticamente saqueo a los hospitales móviles y este ingreso de estos extranjeros que estarían positivos de el COVID-19 Ramón esto es lo que les voy a informar a esta hora de la mañana bien orden es muy fuerte la denuncia tendremos algún tipo de reacción porque estamos llamando a la gente de migración no nos contestan porque aquí cuesta que contesten como que centralizan la información hay que descentralizar la información contesten cuando uno les llame para que tener también la opinión de ustedes y no es porque yo estoy sino que es una obligación de ustedes como funcionarios contestar cuando uno les llama mire la denuncia que hace a don Carlos Humaya muy fuerte muy fuerte la denuncia casa de seguridad él dice que está buena la idea el problema es el tránsito de las personas extranjeras que van dejando el virus por donde transitan y que son positivos de la COVID-19 muy fuerte la denuncia que ha hecho esta mañana en el matutino el doctor Carlos Humaya presidente de la asociación de médicos del seguro social de San Pedro Sula 18 extranjeros entraron por Guatemala positivos de COVID-19 vamos a la pausa Policía Militar hará frente a la delincuencia común y crimen organizada en 30 municipios considerados los más violentos en Honduras Tony Munguía buenos días Ramón buenos días amigos televidentes que se levantan con TN5 matutinos somos primeros con la noticia así es la Policía Militar del orden público se desplaza a diferentes departamentos estamos hablando también de 30 municipios considerados más violentos de nuestro país esto para reforzar lo que es el combate de la delincuencia buenos días un gusto darle capitán Mario Rivera portavoz de la PM muy buenos días licenciado buenos días al licenciado Ramón Matute en estudio es afirmativo Fuerzas Armadas a través de personal de la Policía Militar del orden público en coordinación con otros cuerpos de seguridad y en el marco de Fusina está pues realizando lo que es la intervención de 30 municipios donde se presenta la mayor incidencia delictiva del país estamos hablando que esta es la cuarta fase de la operación Horazán en el marco de Fusina donde estamos efectuando la reconfiguración de la disposición de la fuerza es decir estamos con mayor presencia en aquellas zonas donde se ha reportado una mayor incidencia delictiva ¿de qué municipios estamos hablando más o menos Mario? si estamos hablando de 30 municipios donde se ha identificado que se genera más del 70% de la incidencia delictiva en el país sectores como Tegucigalpa San Pedro Sula Choloma también Cortés Olanchito Progreso entre otros son los sectores donde estamos reforzando la presencia de los cuerpos de seguridad entre ellos la policía militar del orden público estamos combatiendo frontalmente delitos como el narcotráfico la extorsión también sicariato las estructuras criminales entre otros ¿a partir de cuándo inician estos refuerzos? ¿por parte de la policía militar? bien estamos nosotros ya pues comenzando con esta operación donde se mantiene presencia como le mencionaba al inicio en 30 municipios del país se están reforzando los dispositivos de seguridad por parte de fuerzas armadas a través de la policía militar del orden público y coordinación con Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas DPI Policía Nacional entre otros ¿esto sin descuidar los barrios y colonias del distrito central considerados los más calientes? por supuesto nosotros mantenemos destacamentos permanentes en barrios y colonias de Tegucigalpa para el caso sectores como Suyapa Estados Unidos La Cana El Pedregal Flor del Campo Las Torres Vía Cristina Zapote entre otros bien muchísimas gracias al capitán Mario Rivera a esta hora de la mañana la policía militar del orden público hace desplazamiento hacia 30 municipios considerados los más calientes por parte de la Secretaría de Seguridad Regreso con usted Ramón buenos días Gracias Tony la noticia política del momento el Consejo Nacional Electoral le dijo no al ingeniero Salvador Nasralla y a su partido Salvador de Honduras para que organice nueva asamblea está dejando prácticamente firme la asamblea que se desarrolló en Siguatepeque como reaccionan dirigentes del partido Salvador de Honduras no un monje muchas gracias Ramón de Carto Matute televidente de TN5 Matutino Tomás Ramírez me acompaña en torno a esta pues nueva medida que ha tomado el Consejo Nacional de Elecciones buenos días un saludo para el pueblo hondureño en especial a las madres que el día de ayer fue el día de las madres con respecto a la resolución que dio el Consejo Nacional Electoral creemos que sí se han cometido errores de parte del directorio dos y habilita a los compañeros que fueron suspendidos porque de hecho los estatutos no están por encima de la constitución tres es inhabilita prácticamente o resuelve que la convocatoria que hizo el directorio para el 15 de mayo no es posible pero también inhabilita la asamblea del 15 del 25 que se celebró esto da a entender y hace un llamado al directorio provisional para que haga las nuevas convocatorias y prácticamente le devuelve al Salvador Narralas el partido la presidencia del partido y bueno nosotros hacemos un llamado a todos los compañeros a la unidad que tenemos que tener para que los objetivos con los cuales Salvador tiene que recuperar este país y darle una nación nueva a Honduras lo podamos lograr bajo la unidad en ese sentido nosotros estamos haciendo un llamado a todos y decirle a la militancia del partido Salvador de Honduras que sigamos trabajando con la base porque Salvador seguirá y la única alianza que tenemos es con el pueblo hondureño de hecho nos asombra que el Consejo Nacional emite una resolución el 15 de abril y nos la entregue hasta hace dos días por consiguiente también nos da a entender que parte del Consejo Central del Consejo Electoral no quiere que Salvador llegue a alianzas y por eso nosotros decimos Salvador está aliado pero con el pueblo hondureño muchísimas gracias Tomás Ramírez desde la ciudad Puerto de la Ceiba regresa hasta Tegucigalpa buen día hola que tal muy buen día compañeros se ha formado la primera tormenta tropical de la temporada y esto debe servir como un aviso de la actividad que vamos a tener en cuanto a estos ciclones tropicales justamente aquí tenemos Andrés es la primera tormenta tropical del Pacífico mire usted el radio de acción está dejando fuertes lluvias en el sur de México y continuará muy activa para esta jornada pero el desplazamiento que lleva hacia el noroeste pues hará que el fenómeno continúe en el Pacífico que no toque tierra firme no pasará más de la lluvia que está ocasionando en México que sigue esta trayectoria y justamente para el día miércoles ya pues sería una depresión tropical con tendencia a debilitarse ¿qué nos aguarda para este inicio de semana sobre nuestro territorio? pues nos aguarda mucho calor las temperaturas continuarán muy elevadas hay altas presiones en los niveles medios de la atmósfera que estarán dejando como consecuencia pues cielos de medios nublados a totalmente despejados permitiendo mucho calentamiento de la superficie terrestre ¿existen o no posibilidades de lluvia para esta jornada? pues no existen posibilidades de lluvia los vientos continuarán acelerados del este y esto pues no deja que se acumule la humedad y es así que tendremos repito una jornada bastante seca sobre el territorio nacional durante toda la jornada en el litoral caribe la condición de el oleaje normal pero hacia horas de la noche pues continuará aumentando el oleaje y ya comenzará a afectar el norte de Cortés Atlántida Islas de la Bahía así que por favor extremar precauciones de presentarse el Cuchuasco para esta jornada solamente será en la esquina oriental de nuestro territorio las temperaturas permanecerán cálidas a nivel nacional y repito una jornada seca estable eso sí con mucho grumo humo y bruma para esta jornada cuídense mucho siempre les queremos como televidentes sino como noticia que la pasen bien mucha atención a esta información de último minuto porque lo confirman las empresas funerarias del país 250 entierros por COVID-19 en lo que va del mes de mayo mire cómo van las muertes por COVID-19 en el país la periodista Iris Mendieta nos da detalles antes esto es lo que se reporta mire a 31 de diciembre del 2020 7600 personas fallecidas por COVID-19 1203 personas fallecidas solo en el mes de enero 1056 personas fallecidas hasta el 28 de febrero 1102 personas fallecidas al 31 de marzo del 2021 y 1452 personas fallecidas al 30 de abril del 2021 de lo que va de mayo 420 personas fallecidas 420 personas fallecidas 420 personas fallecidas 420 personas fallecidas al 8 de mayo del 2021 este es el dato que lo revela Iris así es gracias Ramón la verdad que es algo impactante ya que estamos a los 10 días del mes de mayo y ya se reportan hasta el 8 de mayo 420 muertes por COVID-19 pero que sea Edwin Lanza él es miembro de las funerarias de Honduras que nos dé más detalles porque ellos si llevan realmente cuánto va en total de las muertes por COVID-19 ellos no están escondiendo nada como lo han hecho otras instituciones buenos días licenciada Iris y al hermano Ramón Matute al pueblo hondureño sí a nosotros me estaba reportando el secretario de la asociación que hasta el día 8 de este mes de mayo ya prácticamente llevamos 420 entierros licenciada Iris los muertos podrían ser más verdad porque para el caso entre el 5 y el 6 hubo un promedio de entre 90 y 80 personas que se enterraron por el proceso de COVID-19 en total de la pandemia nosotros andamos arriba de los 12.500 entierros en todo el país sin alcanzar todavía las personas que están falleciendo en los hogares y en el interior del país 420 personas muertes que han fallecido por el COVID-19 hasta el 8 de mayo aparte de las otras personas que han fallecido durante el 9 y hoy 10 de mayo así es prácticamente pues diríamos que si sumamos estos dos días no sabemos el día de ayer los reportes los recogemos cada viernes andarían una media de 50 personas que están perdiendo o se están siendo enterrados por COVID-19 no perdiendo la vida las muertes podrían ser más nosotros lo que hacemos son los entierros bajo el protocolo de COVID-19 y nos preocupa y alertamos a la población de nuevo somos nosotros como ciudadanos los llamados a protegernos el día de ayer la movilización fue increíble en todos los restaurantes se miraba a aquellas grandes movilizaciones yo quiero llamar y felicitar también a los restaurantes chinos usted puede ver que los restaurantes chinos solo dan comida para llevar ellos no están abriendo los salones y creo que esto es una buena medida y de felicitarlos a ellos porque yo anduve por la ciudad ayer y vi que casi todos los restaurantes chinos solo para llevar están dando comida no así en los moles donde hay un abarrotamiento grande de personas ¿cuántos ataúdes hacen ustedes diariamente y son entregados en diferentes puntos del país? Mire licenciada a nivel nacional entregamos entre 4 mil y 5 mil féretros al mes al sector funerario por parte de la industria nosotros estamos movilizando de la pequeña industria que nosotros tenemos un promedio de 13 ataúdes diarios para el país a diferentes funerarios que están en el interior del país entre 13 y 15 ataúdes diarios tenemos que movilizar para medio cubrir la demanda que tienen las empresas funerarias que nosotros atendemos ¿no se están dando abasto entonces? verdaderamente no estamos produciendo y para el caso ahorita aquí tenemos un viaje de 3 que van para diferentes partes del país y estamos al máximo de producción y tememos que esto siga en alza porque es un promedio mensual arriba de mil personas que estamos enterrando a nivel nacional mes a mes así hemos escuchado Ramón a Edwin Lanza él es miembro de las asociaciones de funerarias del país es algo la verdad lamentable lo que está sucediendo 420 personas solo por COVID-19 aparte de las personas que mueren por otro tipo de enfermedad o por asesinatos si no tienen ninguna consulta Ramón regresamos a estudios principales buenos días paro de labores de enfermeras auxiliares en el departamento de Valle se reporta esta mañana ya es el sexto día esperan resolución hoy si no mañana 4 departamentos más se incorporan al paro de labores de enfermeras y enfermeros auxiliares América Lazo gracias por atendernos en el matutino den los detalles por favor buenos días américa Lazo y pedimos sinceramente a nuestra población por lo que estamos pasando ¿verdad? porque es una situación bien difícil estamos a 6 días de reunión aquí con el regional de Valle el doctor Juan Pablo Cerrato y no se ha podido solucionar nada imagínense ustedes ahora es un gran día donde comienza la jornada nacional de vacunación todo está parado no ha habido formas de arreglar estamos sinceramente preocupados porque sinceramente no le están dando importancia no sé qué está pasando aquí pedimos a la ministra a Alba Consuelo o si no al mismo presidente que ponga manos en esto que tome control porque sinceramente si no él no pone esto esto no se soluciona bien hoy continúan con el paro de labores claro que sí estamos Cholutec y San Lorenzo y estamos todo lo que es la zona de Valle perfecto gracias América Lazo muy amable por atenderlos en el matutino y confirmarnos esta versión noticia pausa aquí TN5 matutino ya ha preparado el periodista Renato Álvarez para el frente a frente de esta mañana que pase usted un feliz día